¡Hola Cuchis! ¿Cómo están? Bienvenidas otra vez al canal Y antes, antes, antes de empezar, chichis, quiero enviarles un saludo a una Cuchi hermosa, espectacular Ella hace videos en YouTube, yo creo que todo el mundo la conoce porque ella tiene bastantes suscriptores Entonces, y es un honor para mí, verdad, un saludo a mi niña hermosa Y es para Jessica Flow Beauty, ese es su canal, aquí abajo se lo voy a dejar Es su canal de belleza, tiene como tres, creo que tiene tres Y el otro es Jessica Flow Vlogs, o sea, Video Vlogs, como de pequeña Que yo me la paso viendo, o sea, soy adicta y se agarran demasiadas ideas de esos vlogs Además, si te gusta así como la vida estadounidense, ella es la propia, la propia porque de verdad que es muy buena De verdad me encantan sus vlogs, además que se las lleva a todos lados, o sea No tienes mi muerta, niña Y lo que vamos a hacer hoy es una reseña de este producto acá Que cuando lo descubrí, es por lo que pude leer, las tintas tienen una historia muy graciosa Esta es Stain, se llama Cheek Stain, que sería la traducción mancha Pero nosotros lo llamamos tinta porque mancha, es muy muy fea palabra para ponerle esto Bien, esta tinta, supuestamente la primera fue creada por la marca Benefi en 1700 Algo para una bailarina exótica que quería pintar sus pezones Y yo dije, ok, es muy graciosa de verdad La historia, pero después vieron que funcionaba tan bien, se corrió la voz Y es un producto estrella ahora de la marca Benefit Ahora bien, el Bene Tint es muy bueno, es excelente Yo tengo muestras de otros y son muy muy buenos de verdad Viene bastante producto, porque lo que necesitas son goticas Pero cuesta 30 dólares Otra marca que tiene esto también, que rolea Es The Balm, pero cuesta 17 dólares Y este que te traigo aquí Aparte de ser doble, porque tiene para las mejillas y para los labios O sea que no es uno para todos, sino tiene sus dos productos en dos formatos Cuesta 12 dólares 11 algo con tachas es como 12 dólares Entonces está buenísimo, además mirenle el tamaño Es demasiado grande Y este es el color Y no solo tienen este color, sino también tienen rosado Y este es el tono, yo lo encontré por aquí Bleach Full Coral Ahí se lo dejo Y bueno, les presento el producto Es así, se desenrosca aquí Y tiene un aplicador Aquí, muy bien Y aquí podemos ver el producto que es como un gel Realmente es un gel A diferencia del de Benefit que es El Benefit y el de Balm que son líquidos Este es un gel Al final del video les voy a dejar un demo Y luego Trae esta tapa aquí Y trae este protector como pueden verlo aquí Y el gel pero es en barra Así, mírenlo Y ahí está Como marca Es bien, bien, bien Bueno, de verdad Entonces como lo prometido es deuda Vamos a poner el producto a trabajar Ok, acerqué la cámara Y vamos a aplicarlo en las mejillas Yo lo aplico así A toquecitos Para no exagerar con el producto De todas formas Se va difuminando excelentemente Y da un acabado súper natural a las mejillas Miren las diferencias Parece que te sonrojaste Tú puedes aplicar la cantidad que tú quieras También puedes hacer así con el dedo No transfieres al dedo Y lo haces así Si no quieres poner en contacto A mí me gusta Usarlo así Voy a poner la cámara de nuevo otra vez Porque da un acabado así como si estuviera bronceada Y me gusta mucho ese efecto Este lo conseguí en Sally Beauty Y es de la marca Aquí le pongo Femme Couture No sé si han oído de esta marca Pero esta marca a mí me gusta muchísimo Tengo muchas cosas de eso Ahora voy a volver a acercar la cámara Disculpen mis labios Están full Resecos Parece que está haciendo un poquito frío Y a mí se me resecan mucho Cuando Cuando hace mucho frío Yo me lo pongo así Dependiendo de la cantidad que te pongas Es la tonalidad que va a tornar Si lo quieres más rojo Te lo pones más rojo Y solo deja secar Y queda ahí No se mueve a ningún lado Puedes comer Hablar Dura muchísimo 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 Y miren como cambió el look completo Por cierto Este maquillaje Lo van a poder ver Este viernes Aquí en el canal Ya saben que son los videos en inglés Y en español Disculpenme el otro Es que se cortó No sé qué pasó Porque mi Mi grabador de video Este Cuenta Y creo que me comí Esa cuenta regresiva Este Bueno Este es el producto Que les traigo yo Reseña Hoy Estoy enamorada de él Cuando lo vi Dije Oh vamos a probarlo Tienen esto y el rosado No lo voy a comprar Porque me compré el de Benefit Pero Me gustó muchísimo 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 Y vale mucho más la pena Mira te estás ahorrando Si compras En vez del de Benefit Que cuesta 30 Compras el de De Pan Te ahorrarías 13 dólares Ahora Si compras Este El de FENCO TOUR Que es mucho más grande Que el de estos dos Te estarías Ahorrando 30 menos 12 Vamos a redondearlo Cuesta 11 algo Pero vamos a redondearlo Te estarías ahorrando 18 dólares Entonces te podrías comprar Este Más el de Bal Y El de Bal Te estarías ahorrando 5 dólares De todas formas Estás ahorrando Con este producto Y es mucho más grande Que el de Bal Porque el de Bal Es como algo así O un poco más pequeño Que esto Es súper pequeño Es como un lip gloss Así Ese es el empaque Y miren esto Este Que punto de referencia Les puedo dar Ya va Ya va Algo que Que casi todo el mundo tenga De verdad No encuentro Absolutamente nada Que casi todo el mundo tenga Bueno Lo que tengo a la mano Es esto Ven que grande Es como la mitad Un poquito más de la mitad De la Naked 2 Y Lo otro que les estoy diciendo Es que trae Dos formatos Entonces este es para los labios Y este para las mejillas Entonces es muchísimo más Usable Entonces bueno Ya no les voy a convencer A que se lo compren O no Pero si estás dudando ¿Cuál? El de Benefit Y el del Bal O FENCOTURE Espero que te haya servido Descubriendo Este producto Un besote A todas Y todos Cuchis Nos vemos En la próxima Mua Mua ¡Gracias!